Quiero hacerte una pregunta. Si pudieras elegir, ¿con qué te quedarías? ¿Un traje más de la colección otoño-invierno? ¿O uno hecho a medida por un profesional de la costura? Conocemos la respuesta. Una pieza hecha a medida sienta bien. Encaja a la perfección. Es única. Y resiste lo que le echen. A todos gusta. A todos convence. No te pedimos que traigas el depósito. Tómale las medidas y nos lo cuentas. Somos especialistas. Sabemos cómo hacer que una vez juntos, Sensor y Depósito formen un equipo ganador. Gracias. Gracias.